Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, dale Tranqui, si te sabe mal, lo haces, eh, de nuevo Ah, mierda Claro, es que Tython lo hace rapidísimo y el otro lo hace fluido Me gustan los dos tipos, lo que no me gusta es que sean lentos, tío Lefe Joder, sí que no puedo Bro, pero es que, ¿qué es esto? La que se me destruya, quito la construcción y me corto la cabeza Vale, vale, este es el Tython que conozco Eh, yo te lo juro, espérate Y luego me dicen en TikTok, los vídeos son de YouTube, los sacas, ¿sabes? Que las presentaciones las saco de YouTube A ver ¿Qué pasa, maricón? Chico, ya estoy, ya volví, ya he vuelto ¿Qué pasa, maricón? ¿Qué? Rai, ¿dónde los vas a subir los clips? En TikTok ¿En cuál? O sea, ¿en qué? ¿Que no te escuché? TikTok, TikTok Ah, vale, pues Pues me los pasas para yo subirlos a Instagram, ¿vale? Va, 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 tranqui Te los paso con tu nombre todo En plan, si quieres lo subes al Instagram de... Sí, 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 lo voy a subir a... Vale, pues entonces no lo subo yo Ya me sacaré yo, ¿sabes? No, 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 no Súbelo tú también, súbelo tú también Para anunciar tu fichaje Tienes algo así, una cuenta aparte O solo tu cuenta personal Eh, no, me voy a crear una para tal Porque en la principal me he sido un familiar Y no es como... Ya, ya, ya No me apetece que me vean ¿Sabes? Ya, ya, ya Yo también hago eso O sea, mi hermano ha hecho eso Crearse una parte y así Por lo menos los que te siguen Sabes qué contenido van a subir, ¿sabes? Pero sí, súper frío Pero es que no sé qué hacer Porque esto no lo grabé En plan, borra el vídeo ahora Es que yo lo que hago siempre es así Esto Apaga la cámara que esto no puede ser grabado Creo que no me sale ahora Lo que sea así Y yo lo que hago siempre es esto Y no hago más retail Hago el de este Sí, sí, sí Sí, ese más Sí, ese ¿Hecho? 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 Eh... Eh... Pues creo que ahora está saliendo mejor, ¿no? Confirmamos, Héctor Sí, sí, es que siempre me pongo en plan Cuando no grabo Me sabe mucho mejor No sé por qué Ahora cuando te dice Todo esto está siendo grabado Y de repente empiezo a manquear Tío, ya si me ponen la fibra Voy a ir playa ¿Qué? ¿Qué? Yo también lo puedo hacer Ahora mismo voy a 27, 30 Ah, vale Pensaba que me lo decía a mí Ah, bueno 80, 80 Yo 41, chaval Va, ya está Tython, ¿no? Rotación, rotación Venga, pues espérate que va Ya, ya Bueno Por lo menos Eres uno de los pocos que me creen Cuando le digo que voy a un 100 de pin Porque es que la gente No, es imposible que construyas el 100 de pin Y yo Pero tú eres gilipollas Ya, ya Ah, pero tú eres gilipollas No, así Ya estoy acostumbrado Me dicen que los clips los saco de YouTube ¿Sabes? Que los clips los sacas de YouTube Sí, que los saco de YouTube Para inventarme fichajes Pues mira, mira a ver si me han Y... ¿Para cuándo crees que tendrás los clips editados? Ah, espérate En Instagram no... O sea, no hay... Sí No hay... No hay copyright, o sea... No, no, no Ni en Tiltro En la mayoría de músicos Vale, vale La canción que puede hacer En Netflix Eh, se puede elegir O la eliges tú No, no Si la... Si la queréis elegir vosotros La elegís Eh, getting my 2 Vale, pásame por WhatsApp el... El nombre Eh, vale Te lo paso ahora mismo Pero esta es mía Esta es mía Y... Vale, vale, vale Getting my 2 Va, y Tython, ¿tú quieres que una música específica o te la pongo yo? Eh... Me la pongo yo, me la pongo Ah, y... Vale, vale Me la dices también Y decirme por WhatsApp también una skin que os mole a los dos O sea, una skin que os mole para hacerlo de nuevo fichaje ¿No ves que lo pongo con una skin? Pues una skin para poner Decirme alguno O sea, la canción se llama Eh... Getting my 2 Y es de Acide y J.Sway Vale, vale El sepa que lo sepa Eh, ¿y qué skin quieres que te ponga? Eh, ponme la... La que llevo La... La lujo La lujo en negra Vale, vale, vale La lujo en negra, dices Bueno, o si quieres... O si quieres la rockera en verde Si se puede, claro Vale, vale, sí, sí, sí Pónmela, ponmela por WhatsApp Rockera verde Vale, para que no se me olvide Vale Y así lo busco más tarde para editarlo Oye bro, menos mal Un team que va en serio A ver, mira Ese también lo puedo hacer para el clip A ver si me sale Yo creo que ya está ahí, Tyson Yo si quieres De vez en cuando te puedo sacar un clip Ven en mandito si quieres Sí, 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 sí Así buscamos 3 vs 3 y todo esto O sea, lo pongo y así buscamos guerra y eso Y lo subo y te sigue la gente Yo lo que necesito es conocer a todos los del plan Para saber con quién me va mejor jugar Y con todo Ya, ya, ya Conmigo, hombre Conmigo Ya, pero digo A lo mejor me compenetro mejor con otra persona, ¿sabes? Pero no digo que no vaya a jugar contigo, obviamente O sea, claro que voy a jugar contigo Estamos los dos en el mismo tiempo No sé si me entiendes Tyson no entiende nada Esor, dime algo más que pueda hacer el clip En plan A ver, espera Eh, eh, reinicia Sálganse todos a la central y reinicia Espérate No Espérate